Para que no sean el bailador Todos tenemos problemas Días, marios y días, cuento La suelta en la que ha metido el corazón Es un ritmo que te siente De montaña todo el mundo Ahora vengo a cantarles con todo mi sabor Ahora llegaron los arceros, señores ¿Dónde están los rumberos? ¡Aloquecí con la mulqueta! ¡Venga, venga! Viste tanto, blando al sol de llanto La rumba ha comenzado de viva a bailar Ahora vengo a comisar Para que no sean el cliente Gracias por darme la gente Para que no sean el bailador Y así que canta con mi sabor Para que no sean el bailador Entonces ya puedo mirar en la gente Para que no sean el bailador Todos tenemos problemas Días, marios y días, cuento La suelta en la que ha metido el corazón En su ritmo que te enciende De montaña todo el corazón Ahora vengo a cantarles con todo mi sabor Dime lo diré Yo me siento contentito, yo me siento confisado Guardo a tu pareja que solo me va a ganar gozar Y con la salsa, es para gozar Ok, llegó la hora señores, a bailar Ya veo más de gente que están listas para gozar En el piano, entre Luigi Flores Costa Rica, Costa Rica Oye, con Cruz, con Cruz Costa Rica, Costa Rica